¿Cuántas veces te he visto? Yo te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve viendo Ay, compa Daniel Esquivel Y uno le dice a las mujeres, pero no hacen caso pues Puros rieleros del norte, compa No es que venga, yo odio contigo Ni quiero decirte Ni quiero decirte, ya es tu mala suerte Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos, me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve el viento